bueno está lloviendo bien eso a mí me gusta terreno divertido frío ha llegado el frío ibiza pues nada en 40 minutos salida así que vamos a tomar un cafelito y no mojarnos la gente ahí guarda y tú ponle así la trajeta ¡Madre! 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 ¿Qué es el tiro a este? Pero a mí no me parece, eh? ¡Madre! 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 ¡Eh! ¡No empiece el chip, cabrón! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Paddy, vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ENumbers! ¡Notas! ¡No! 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 Ahí vamos, eh Ahí vamos, kilómetro dos Playita, eh Ahora la patina a poco Bueno, aquí empieza el rampote A ver, a ver si lo contamos corriendo Hay una rampa, arriba, arriba, a la derecha Casi te vas El último ramo que pica Ahí vamos Frescos Venga, el otro ramo Casi te vas Bueno, casi seis kilómetros, va bien el túnel, subido a cuatro patas, un poquito de suelo bajo y va, meta, venga. Hola, 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 por favor, gracias, gracias, espérate, que aún me puedo caer. Ya, última subida dura entre comillas, ahí vamos. Ahí vamos, mis aguas más. ¿Estás bien? Ahí vamos. Los otros siete, mis están guapas, ¿eh? A ver, ahí, ahí. A tope. ¡No, no, no, no! ¡Tienes un gol, eh! ¡Tienes un gol, eh! ¿Tienes un pico de meta? ¡Soy ahí arriba! Aquí tenemos a Julio que no suelta la cámara de grabar ¡Venga Julio! Luego os va a subir un vídeo a su canal de Youtube que vais a alucinar